Hola a todos cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una torta de manzana 12 cucharadas, muy fácil, económica y riquísima para preparar en un ratito. Ya les paso los ingredientes y empezamos. 12 cucharadas de harina leudante o harina 4 ceros o todo uso con 2 cucharaditas de polvo para hornear. 12 cucharadas de azúcar, yo estoy usando azúcar rubia pero puede ser la blanca la común. 12 cucharadas de leche, 12 cucharadas de aceite neutro, 2 huevos, 2 manzanas verdes medianas y esencia de vainilla. Vamos a empezar agregando el aceite en un recipiente junto con el azúcar y la vainilla. Mezclamos muy bien hasta disolver el azúcar lo máximo posible. Agregamos los huevos y seguimos batiendo hasta integrarlos. Ahora continuamos con la harina que se la vamos a incorporar en dos veces intercalada con la leche. Una parte de harina, mezclamos, agregamos la leche, batimos y repetimos el proceso. Tiene que quedar una masa bien homogénea que también la pueden preparar con la batidora para acelerar los tiempos. Por otro lado vamos a pelar las manzanas, yo estoy usando las verdes porque me gustan más por la acidez pero también puedes reemplazarlas por las rojas. Las cortamos en 4, le sacamos las semillas y después esos cuartos los dividimos en 3 cortando los trozos del tamaño de un bocado. Sumamos las manzanas a la masa y mezclamos hasta integrarlas. Para cocinar la torta voy a usar una fuente de vidrio que voy a enmantecar y enharinar pero puedes usar el molde que tengas. Volcamos la masa, acomodamos con la espátula y llevamos a cocinar a un horno precalentado en 180 grados durante unos 35-40 minutos o hasta que vean que la masa está dorada por arriba y con los bordes despegados del molde. Para terminar cuando la torta todavía está tibia las polvoreamos con un poquito de azúcar impalpable. Y ya quedó listísima para disfrutar, miren que linda queda por dentro, bien húmeda, tierna y súper sabrosa. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!